¿Cuántos aquí le encantan a ver fútbol americano? Yo sé que el otro fútbol le encanta, pero fútbol americano. Ahora, interesante porque cada equipo de fútbol tiene un coach. Dice que es un coach principal. Este coach es el líder del equipo. En otras palabras, él es responsable por los resultados de su equipo. El coach también tiene unos asistentes que lo ayudan en este proceso, pero al final de todo, el coach es responsable. También los asistentes tienen capitanes que son jugadores en el equipo. Estos capitanes ayudan en varias áreas, pero el coach al final es responsable. También hay los jugadores. Cada equipo tiene los jugadores, pero a veces los jugadores hacen un buen trabajo y en otras ocasiones no hacen un buen trabajo. Pero al final de todo, el coach es responsable. No importa lo que sucede en el equipo, cuando están de viaje, cuando están en una conferencia, el coach es responsable si ganan o si no ganan. Cuando los jugadores se portan bien y cuando hay problemas de su carácter. Pero después de un tiempo de no ganar juegos, el dueño del equipo, si el coach no está haciendo su trabajo, ¿qué hacen con ese coach? Lo despiden. Lo votan. Nosotros no somos el coach de la iglesia. Cristo es el coach. El Espíritu Santo está encargado de los resultados de la iglesia. Pero nosotros como cristianos somos como los asistentes del coach. Cada persona, dice la Biblia, en Cristo, cada miembro es un ministro. Cada persona que es un cristiano tiene un rol, tiene una responsabilidad en la vida de otros. Ahora, el coach, el Espíritu Santo, todavía es responsable. Pero también nosotros, como sus asistentes, somos responsables por otros. Todos necesitan un coach. Cuando yo por un tiempo estuve trabajando con mi papá en los veranos, como plomero, normalmente lo que hacen es que a un ayudante le dan todo lo que nadie quiere hacer, ¿no? Le dan la pala para hacer, ¿qué? Los huecos. No le dan el trabajo en el aire acondicionado. Le dan lo peor de lo peor para que suda un poco y para que aprenda. Pero una buena compañía tiene una persona que lo empieza a guiar y enseñar poco a poco, es un coach. Y esa persona lo lleva de donde él o ella está a donde ellos desean estar en un futuro. El coach de un equipo trata de llevar a un equipo a donde están en el presente, a donde deben estar en el futuro. Pero en la vida cristiana, Dios tiene unos asistentes, nosotros, para también ayudar a las personas a moverse del punto donde se encuentran al punto donde Dios desea que ellos estén. Pero la pregunta es, bueno, ¿a dónde lo está llevando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la dirección? Y esta mañana queremos responder a esta pregunta. Pero para empezar, piensen en esta pregunta. Dios me quiere llevar a un destino. La pregunta es, ¿a dónde me quiere llevar? No es tanto un lugar en una mapa, es un lugar en mi corazón y en mi compromiso al Señor. Empezamos con un ejemplo de un hombre que me encanta estudiar, Bernabé. Bernabé dice que un padre espiritual, un entrenador espiritual. Y esa palabra la usamos mucho en el estudio Disipulado Tenaz. Porque muchos, si no les gusta el fútbol americano, les gusta el fútbol o el baloncesto. Pero todos entienden lo que significa tener un entrenador para un equipo. Pero a veces no hacemos la conexión de la necesidad de tener un entrenador en la vida cristiana como un atleta tiene un entrenador en la vida de los deportes. Entonces, para empezar, por favor, aquí en su boletín Colosenses 1. Y aquí dice Pablo a la iglesia. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios. Noten la palabra que es perfecto. Subrayen esa palabra, por favor. Perfecto en su relación con Cristo. Queremos presentarlos a Dios. ¿Qué? Perfecto en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ahora, esa palabra, perfecto, en otra traducción puede decir maduro. Significa algo completo. Lo que Pablo estaba diciendo es que yo quiero hacer mi parte para completar lo que Dios está haciendo en su vida como iglesia. Para un día presentarles a Cristo Jesús. Es interesante porque la semana pasada nosotros fuimos a firmar los papeles para el salón de la boda del hijo mío. Y como padre yo le dije bueno ya firmamos los papeles ya tenemos un tiempo fijo seis meses y pico siete meses etcétera pero ya empieza la preparación para la boda. Para ese evento donde se van a seguir un proceso de preparación para que nosotros cuando llegamos a ese día cuando vemos a Cristo estamos listos para ver a nuestro Señor. Nosotros somos como la esposa en un sentido que él no está preparando para ese día de esa gran celebración. Pero noten aquí lo que dice en Filipenses 1.6 Pablo dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes y que dice la continuará hasta que hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces nos estamos preparando para uno o el día que Jesús vuelva o el día que Jesús vuelva o el día que lo vamos a encontrar ya después de muerto. Ahora Pablo y una palabra muy clave aquí es Pablo fue intencional en hablarle a las personas acerca de Cristo. Y él también tenía un propósito divino él no se levantaba en la mañana y se preguntaba bueno qué es lo que voy a hacer hoy él tenía un propósito claro seguro para glorificar a Dios pero noten el versículo 29 aquí abajo de Colosenses 1 en su boletín. Es por eso que trabajo subraya en esa palabra por favor trabajo y lucho otra palabra para subrayar con tanto empeño es la tercera apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ahora aquí está la pregunta si Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros y nosotros somos seres humanos y tenemos fuerza limitada no tenemos una abundancia de fuerza todos los días quien nos da la fuerza para hacer lo que Dios desea en nuestra vida. Dios Dios nos da la fuerza para cumplir con lo que él desea en nuestra vida pero es un trabajo duro cuántos aquí son padres una pregunta cuando son padres esa tarea termina no se casan y se van que bueno y regresan otra vez papi que hay para comer papi necesito dinero o papi es papi es. Esa tarea sigue pero el rol cambia cuando mis hijos eran muy pequeños yo en un sentido era como la guardia cuando salimos a Walmart y yo estaba siempre mirándolos pero ya como adultos son adultos yo soy más un entrenador un coach y ellos tienen que decidir si me van a escuchar o no ya cambio un poco entonces mi influencia ahora no es tanto si no hagas eso te voy a castigar no hay castigo es un coach un entrenador entonces el enfoque de un adulto con su hijo o su hija mayor es esa relación. Entre más nos enfocamos en esa relación con ellos más influencia vamos a tener en su vida si decimos bueno no no hacen las cosas como yo no lo voy a hablar eso es cristiano si o no no. Ahora lo que importa es nuestra influencia y si a veces se van a alejar a veces van a hacer cosas que wow eso duele. Pero al final de todo eso nosotros somos como un coach. En la vida de un atleta que está en una carrera él o ella muchas veces en las olimpiadas que me encanta miran están en un como un programa de 4 o 5 años y a veces para una carrera de solo 20, 30, 45 segundos. Entonces se están entrenando se están preparando por 4 o 5 años por unos 45 minutos de oportunidad y dicen que con toda su fuerza y encuentran fuerza en las reservas etc tratan de alcanzar la meta para ganar la carrera. A veces en la vida cristiana nosotros estamos cansados no a veces es duro durante la semana cuando estamos trabajando tarde ir a un grupo o llegar al domingo después de trabajar 6 días y yo entiendo requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo tiene que venir de Cristo Jesús nosotros no tenemos lo suficiente tenemos que depender de él pero algunos no quieren crecer en su vida espiritual se quieren quedar como adultos niños. Quieren montar su bicicleta que tenían a los 5 años o ir al parque y es un poco extraño cuando uno ve un hombre así pero a veces en la vida cristiana las personas toman la decisión no voy a crecer no voy a hacer esto no voy a y entonces la Biblia habla acerca de esas personas. Pero el deseo de Dios es seguir en el crecimiento para ser más y más como Cristo entonces noten aquí en su boletín el primer punto Dios espera que cada creyente crezca espiritualmente y haga discípulos. Ahora muchas veces cuando las personas están escuchando esta frase dicen pero yo no participé en el seminario yo no estudié por 5 años no tengo título de maestro de maestra de pastor y sinceramente eso no importa lo que importa lo que importa es mi deseo de ser responsable por otros noten aquí esto lo hablamos en el libro discipulado tenaz marcadores espirituales primeramente vemos que hablamos de los muertos espiritualmente hay personas que no conocen a Cristo la Biblia dice que por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios aprendimos unas semanas atrás con Adams Road que la mayoría sino toda religión trata de alcanzar a Dios por su propio fuerza y esfuerzo y no es posible entonces estas personas a veces quieren seguir a Dios pero no han escuchado la palabra y la Biblia dice que están en en tinieblas pero el segundo paso es el nacimiento espiritual el nacimiento espiritual es cuando una persona dice wow yo entiendo que soy pecador que soy pecadora y sin Cristo no tengo esperanza voy a admitir mis pecados al Señor voy a confesar mis pecados y lo voy a aceptar como mi salvador por la gracia de Dios creo que Jesús vino a este mundo sin pecado murió en la cruz fue enterrado en el tercer día fue resucitado de los muertos yo voy a poner mi fe en él y después de nacer otra vez vemos el bebé espiritual un bebé que nace tiene hambre pero no puede comer solo necesita la ayuda de su mamá de su papá etcétera ni pueden aguantar la botella si están tomando leche de una botella y un bebé espiritual como dice Pablo es uno que es mundial y carecen de conocimiento bíblico están aprendiendo están conociendo más y más pero todavía tienen un conocimiento bíblico bastante básico y entonces tenemos el niño espiritual ya esa persona tiene un tiempo en el Señor pero esa persona hombre o mujer es inmaduro esa persona es egoísta solo piensa en sus necesidades como complacer su carne su deseo etcétera y son fácilmente engañados por doctrinas falsas ahí lo vemos los muertos los que nacen otra vez el bebé espiritual el niño espiritual y es parte de la vida todos aquí que conocen a Cristo hemos pasado por eso pero no todos llegan al próximo que es el adulto joven espiritual ahí es donde la persona empieza a vencer el pecado ya ellos tienen claro lo que dice la Biblia cuando hay tentación ellos no se acercan se alejan ellos están permaneciendo en la palabra ellos son personas fieles son personas de carácter y son personas que están buscando más y más del Señor y finalmente tenemos el padre espiritual el padre espiritual es la persona que permanece en Cristo es un hábito de su vida nadie le tiene que decir usted debe permanecer ya lo están haciendo pero no solamente esto están compartiendo su fe con otros están reproduciendo están invirtiendo su vida en otros son responsables entonces aquí está la pregunta y después lo vamos a repetir si yo miro a este cuadro en qué marcador espiritual me voy a encontrar y la oportunidad aquí para todos aquí es seguir al próximo eso es lo que dios desea el desea que cada persona cada miembro cada cristiano que sea responsable por otros ahora aquí en su boletín dice la madurez espiritual es intencional es la palabra la madurez espiritual es intencional no es automática siga un plan de crecimiento diario responda por fe y obediencia yo sé que empezando en septiembre de este último año empezamos el estudio disipulado tenaz y yo sé que era algo diferente algo con mucho contenido pero sinceramente es algo que puede ayudarnos en nuestra relación con Cristo y al final de todo esto el deseo nuestro como iglesia es que cada persona aquí puede tomar el primer libro y ayudar a otra persona en su crecimiento espiritual ahora vamos a mirar aquí a Bernabé a Bernabé dice aquí en su boletín Bernabé fue un alentador desinteresado un alentador desinteresado y ahora vamos a mirar a Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 4 empezando en el versículo 34 Hechos 4 34 dice no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad por ejemplo había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé que significa hijo de ánimo él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo perdón de la isla de Chipre dice vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles entonces aquí vemos José que lo llamaban que Bernabé y este señor era un motivador a mí me encantan esas personas uno entra en el cuarto y ellos son los primeros que le dan un abrazo un beso como está como está la familia y son personas con con energía conocen a personas como Bernabé a cada persona le hace falta por lo menos una persona como Bernabé en su vida número dos dice Bernabé fue generoso dice vendió una propiedad y se la dio a la iglesia para proveer a los miembros con necesidad financieras él entendía si había una necesidad porque en ese tiempo cuando los cristianos empezaron a congregarse y con el gobierno habían conflictos y algunos tenían problemas financieros y Bernabé decidió yo voy a ayudar yo voy a ayudar y algunos aquí entienden que Dios lo ha bendecido en su trabajo en su negocio no sólo para para ir en mejor vacaciones pero para bendecir a los de la iglesia número tres dice trabajó para satisfacer sus necesidades mientras bendecía financieramente el ministerio entonces él era una persona bastante generoso y finalmente aquí dice se creyó incondicionalmente en las personas a veces vemos a una persona y escuchamos a comentarios a esa persona nunca va a lograr nada en su vida Bernabé era diferente él tenía una confianza en las personas y el potencial de Cristo en ellos que él se acercaba a las personas para animarlos y para ayudarlos noten miren unos capítulos más adelante Hechos 9 26 no está aquí en la pantalla pero está en su Biblia Hechos 9 26 dice cuando Saulo que también se llamaba Pablo llegó a Jerusalén trató de reunirse con los creyentes pero todos le tenían miedo no creían que de verdad se había convertido en un creyente entonces Pablo era enemigo o amigo de los creyentes en el principio enemigo entonces noten el versículo 27 entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó como Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y como el Señor le había hablado también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea Galilea y Samaria se fortalecía a los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número noten el impacto de este hombre un solo hombre tuvo un gran impacto en la vida de la iglesia un solo hombre un una persona dice padres espirituales son cada vez más desinteresados responsables por los demás cuidadosos y generosos esos son las características de un padre espiritual están mirando a mejorar a otros son responsables por otros cuidan de otros son generosos quieren multiplicar lo que Dios le ha entregado el segundo punto Bernabé desafió y entrenó a grupos de creyentes dice Bernabé desafió y entrenó a grupos de creyentes ahora vamos a mirar a Hechos 11 doblando la página Hechos 11 empezando en el versículo 22 Hechos 11 12 22 dice cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado enviaron a Bernabé a Antioquía cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor Bernabé era un hombre noten bueno lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó al Señor después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saúl y dice cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos entonces aquí vemos otra vez la influencia de Bernabé en animar a las personas dice Bernabé era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó al Señor ahora Filipenses 4 8 no lo voy a buscar pero escríbenlo ahí en su en su hoja Filipenses 4 8 dice que debemos meditar en las cosas buenas en las cosas buenas vamos a pensar en eso que es algo bueno que usted en la mañana o en la noche le da gracias a Dios por eso Señor gracias por y llena el vacío cuando están orando que le dicen al Señor Señor gracias por mi trabajo mi familia mis padres mis hijos gracias Señor por mi salvación gracias Señor por mi apartamento mi efficiency gracias Señor por esto la Biblia dice que debemos meditar en todo lo que es bueno si estamos mirando el televisor y algo que no es bueno estamos mirando cambia el canal si hay una música que habla todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor cambia el canal debemos meditar en todo lo que es bueno pero segundo dice que él era una persona lleno del espíritu amor gozo bondad generosidad autocontrol fidelidad y tercero dice que era una persona firme en la fe y escuché algo de de un estudio y había una pregunta y aquí es aquí está la pregunta tenemos energía para Dios tenemos energía para las cosas de Dios cuando pensamos en el Señor tenemos más energía tenemos más alegría lleno firme en la fe dice aquí en su boletín en Antioquía Bernabé desafió a las personas a permanecer fieles a Cristo y perseverar en la fe fieles a Cristo cuántos aquí cuando toman un examen su meta es sacar un 37.5 en ese examen nadie cuántos aquí en su trabajo si llegaban un 37.5 de las veces en una semana todavía van a recibir un cheque al final del mes nadie noten esto que es muy interesante una encuesta encontraron creo que tenemos la foto ahí arriba que las personas que dicen que son cristianos están llegando un promedio de tres veces de cada ocho domingos a la iglesia eso es 37.5 por ciento aquí está la pregunta cuando Bernabé muestra su fidelidad esto muestra la fidelidad la fidelidad de nuestra vida 37.5 por ciento wow wow dice aquí en su boletín Bernabé reclutó a Pablo y entrenó a otros por un periodo de un año ya estamos observando las características de este hombre fiel generoso quería motivar quería animar quería alcanzar a personas dice Dios llamó a Bernabé y a Pablo a convertirse en misioneros después de un tiempo Dios lo llamó para ayudar a iglesias para plantar iglesias y para ser una persona de gran influencia en la iglesia noten aquí la aplicación padres espirituales desafían a los creyentes en su compromiso de seguir a Cristo a veces las personas y yo me río a veces cuando dicen esto me dicen no no quiero que me juzguen no quiero que me que me persiguen no quiero que me pregunten como si yo sé que debo hacer esto pero no quiero que me pregunten si lo estoy haciendo o no un padre espiritual siempre está preguntando como está como va todo con con su familia con sus estudios pero también como está todo con el señor como está todo con esa relación tan importante dice el compromiso de seguir a Cristo alcanzar a los perdidos y capacitar y capacitan perdón alcanzan a los perdidos y capacitan a los creyentes para que crezcan espiritualmente y esto se entiende muy claro en una familia no cuando los niños en particular son pequeños le preguntamos que tiene hambre quiere comer algo cuando ya son teenagers no le preguntamos porque vacían el closet y no hay más comida pero en el principio le preguntamos porque queremos saber si tienen hambre o no lo queremos alimentar queremos ayudar es como un coaching en un equipo están interesados están desafiando sus jugadores sus miembros de su equipo pero porque lo hacen porque son responsables por otros estaba leyendo algo ayer en la tarde y es un señor que escribió un libro bastante gordo estaba leyendo estaba empezando a leer y decía algo que yo ha encontrado las personas que no ya que después de unos años de conocer al señor las personas que no están invirtiendo su vida en otros empiezan a criticar empiezan a molestarse por todo y empiezan a decir pero nadie se cuida de mí nadie me ama y se empiezan a quejar de todo y él estaba diciendo lo estoy resumiendo pero cuando nosotros empezamos de encargarnos y ser responsables por otros ya todo eso cambia cuando nosotros nos estamos preparando para ayudar a otra persona a crecer y madurar en su fe nosotros en ese proceso estamos haciendo que creciendo y madurando nuestra fe noten aquí en su boletín Pablo hablándole a su hijo en la fe Timoteo según Timoteo 2 dice Timoteo mi querido hijo sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús me has oído enseñar verdades que han sido confirmados por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros aquí está la pregunta cuántas generaciones encontramos aquí de discípulos cuántas cuatro vamos a encontrar cuatro primero tenemos a quien a Pablo él empezó ese proceso y Pablo decidió voy a invertir mi vida en quien en Timoteo fue su hijo en la fe y después él cargó a Timoteo hacer que encontrar y noten la frase personas dignas de confianza una pregunta en su trabajo si hay un empleado nuevo y esa persona llega y a su primera semana y le están enseñando algo y después de una semana dos semanas la persona dice sinceramente no no he llegado aquí a esta empresa para aprender solo estoy aquí para recibir un cheque qué vamos a pensar de esa persona en realidad no deben de estar aquí no tienen suficiente hambre para trabajar entonces mejor que otro come su lugar pero Timoteo tenía que encontrar personas dignas de confianza eran personas que estaban disponibles disponibles una persona con una persona una persona con dos o tres pero después esas personas dignas de confianza cuál era su tarea entrenar a otros número cuatro Pablo Timoteo personas dignas de confianza y finalmente otros ya ven la cadena ahí está y finalmente dice Bernabé invirtió tiempo entrenando a personas individualmente individualmente hay personas aquí en nuestra iglesia que le encanta tener un grupo grande para cualquier cosa comida fiesta grupo pequeño le encantan a tener un grupo bastante grande pero hay personas que su personalidad es mejor con un grupo pequeño otra persona o dos personas máximos etcétera y los dos y ambos son que necesario necesario dice aquí Bernabé insistió en entrenar personalmente a Juan Marcos aunque Pablo no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo con él no estaba de acuerdo con este muchacho Juan Marcos porque porque él en algún tiempo se desvió de la fe y Pablo con su carácter fuerte dijo déjalo tranquilo déjalo tranquilo ya él salió déjalo tranquilo pero Bernabé dijo no vamos a ayudarlo yo sé que va a tomar un poco más tiempo con él pero sabes voy a invertir tiempo lo voy a ayudar para que él venga y tenga un mayor impacto cuántos aquí están agradecidos por la paciencia de Dios en su vida yo voy a levantar dos manos porque yo no creo que tuviera tanta paciencia conmigo como Dios tuvo conmigo pero nosotros tenemos que pensar no en donde la persona está en ese momento pero donde Dios lo quiere llevar cuántos han escuchado del famoso doctor Billy Graham ok el doctor Billy Graham antes de ser doctor antes de ser evangelista escuchó un sermón en una en una finca y entregó su vida a seguir al señor un hombre una vida muy sencilla entregó su vida al señor y hoy hay miles y miles de personas que pueden regresar atrás en su vida cristiana y decir por medio de la asociación de Billy Graham yo llegué a conocer a Cristo como mi salvador uno nunca sabe cómo una persona puede impactar una vida pero noten en hechos 15 dice después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar cada una de las ciudades donde yo antes predicamos la palabra del señor para ver cómo andan los nuevos creyentes Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos pero Pablo se opuso terminantemente dice ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfira y dice y no había continuado con ellos en el trabajo su desacuerdo fue tan intenso que se separaron Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre y dice Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordio del señor dice aquí en su boletín Juan Marcos finalmente escribió el libro de Marcos y demostró ser un hombre fiel de Dios este muchacho él invirtió su vida en él y hoy día tenemos el libro de Marcos para disfrutar y ver uno nunca sabe lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona si invertimos tiempo en ello y la aplicación final dice padres espirituales son entrenadores espirituales ayudan a los creyentes a seguir un plan para moverse de donde están a donde Dios quiere que estén déjeme repetirlo dice padres espirituales son entrenadores espirituales ayudan a los creyentes a seguir un plan para moverse de donde están a donde Dios quiere que estén esa esa frase esa idea es la meta cada persona que es un cristiano tiene la oportunidad de ayudar a otros moverse en su vida cristiana no importa su educación no importa donde usted vive su fecha de nacimiento lo que importa es si estamos dispuestos y disponibles para hacer la tarea Jesús en Mateo 28 dice aquí creo que está en su boletín se acercó y dijo a sus discípulos le estaba hablando a todos sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de quien de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado una pregunta eso requiere tiempo si o no si claro que si y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos lo que me anima a mí en todo esto es que al empezar este proceso de ser responsable por otros dios sigue con nosotros ayudándonos a entender lo que dice la biblia para entregárselo a otra persona entonces aquí está la pregunta en esta mañana cuál es mi próximo paso de fe y obediencia para crecer espiritualmente cuál es ese próximo paso cuál es mi próximo paso de fe y obediencia para crecer espiritualmente y vamos a mirar a tres preguntas para ayudarnos y tienen aquí espacio para escribir un poquito si lo quieren escribir qué marcador espiritual apunta a donde estoy en mi viaje espiritual marcel lo que he encontrado hoy es que conocí al señor hace diez años pero si soy sincero todavía soy un bebé espiritual todavía soy un niño una niña espiritual la oportunidad hoy es que puedo crecer no me tengo que dar en ese lugar aquí está la segunda pregunta cuánto tiempo he estado allí cuánto tiempo he estado allí y número tres qué me impide trabajar con un entrenador espiritual para llegar a donde Dios quiere que esté algunos aquí me han hablado de regresar al gimnasio siempre en enero no todos en enero están listos para regresar al gimnasio y después de la tercera semana en enero regresamos al chocolate y el helado y ya la dieta y el plan a veces no lo seguimos pero si hace mucho tiempo que no hemos estado en el gimnasio es sabio encontrar a una persona para ayudarnos y entrenarnos en lo básico para no romper un brazo o tener una herida o algo peor en la vida cristiana es igual yo necesito entrenadores espirituales nosotros necesitamos entrenadores espirituales entonces al terminar esta mañana busquen aquí en su boletín por favor hay otra hoja otra tarea pequeña esta es más rápido y quiero que miren esto y hay cuatro cosas para marcar pueden marcar uno cero o más que uno y creo que esto nos ayuda a dar un paso si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su salvador entonces el primero dice aún tengo preguntas acerca de la fe cristiana ponga ahí márcalo ahí y puede poner su nombre correo electrónico y teléfono esto al final lo puede llevar al final ahí en la mesa de las visitas si marcaron el primero para los demás el segundo dice soy nuevo a la fe cristiana o estoy reconectándome y quisiera ayuda para encaminarme en otras palabras quiero aprender más quiero que alguien me ayude puede ser uno a uno o una clase pequeña número tres aún estoy atravesando discipulado tenaz y quisiera hacerlo junto con otra persona marca el libro quiero hacer el primer libro con alguien el segundo si no lo terminamos o el tercero o si ya lo terminaron y hay un porcentaje de personas que si terminaron los tres libros si quieren tomar el libro cuatro durante el verano pueden marcarlo ahí y escribir su información en esta hoja porque hacemos esto porque es importante tener un próximo paso si usted dice marcel yo ni ha empezado esta vida cristiana que hemos hablado entonces en esta mañana yo les pido porque no empezarlo hoy incline su rostro por favor para tener un tiempo de reflexión y también de oración si si Gracias por ver el video